Montarla, pónteme de espalda Aquí la vamos a montar Aquí la vamos a montar DJ, dile a ella que me lo ponga pa' acá Yo soy Enfasi, DJ y Alexi produciendo Reggaeton Latino y más el álbum Yo soy Enfasi, DJ y Alexi produciendo Reggaeton Latino y más el álbum